y a una ecuación de la hipérbola acosadita. ¿Verdad? ¿Jóvenes? Antes de resolver esta, mejor resolvamos otra, porque ustedes no me van a entender. Acá van a volar. Y no va a ser que se me diga. A ver, antes que todo me van a entender, resolviendo, no va a ver. O no, igual, que tenga directriz. No, no, no. Buscamos una que tenga directriz. Directriz, 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 directriz. A ver, a ver, muchachos. A ver, a ver, a ver. Ya, hagamos cualquiera. La directriz no es la recta horizontal. ¿Perdón? La directriz no es una recta horizontal. No, en este caso, mire. En el caso de la 35, la ecuación de la directriz me da que la directriz en sí no es una recta de tipo constante. ¿Por qué? Si yo la grafico, me da que tiene dependiente 1 sobre 3. Que es igual a, bueno, menos 1 sobre 3. Que va a ser declinable, bueno, va a ser de esta forma. No, eso no. Va a ser así. Acostadita. Y la mayor, mayormente, como trabajamos nosotros, es que las directrices que sean perpendiculares a alguno de los x. Ahorita la directriz, esta directriz, que es x más 3y, me da que la ecuación de la directriz es así. O sea, inclinada. Por lo tanto, su, la hipérbola se tendría de esa forma. Una por ahí. Y la otra. Por aquí. ¿Se dan cuenta? Ah, yo entendí. Y entonces, si hoy les explico esto, van a completamente volar. Dígame. Ya la entendí. Sí, mejor otro problema. Sí, sí, sí. Porque ahorita, si no, los voy a hacer volar. Y no va a haber forma de aterrizarlos. Entonces, vamos a resolver otra cosita mejor. Una para que ustedes ya me entiendan y creo que ya ustedes mismos van a poder desarrollar este mismo ejercicio. Porque este ejercicio es un poquito complejo. A ver, a ver, uno para que ustedes me entiendan bien, bien, bien. Distancia entre los ejercicios es dos. Determine la longitud del lado recto. Ya, también está fácil. Ejercicio número cuatro. Justamente hablando de directrices. Ejercicio de la directriz cuatro. Determine la longitud del lado recto de una hipérbola si la excentricidad es igual a dos. Cuando hablamos de excentricidad, la excentricidad ¿a cuánto vale? ¿dónde está? ¿Eccentricidad que es igual? ¿Cómo sería la excentricidad de una hipérbola tanto de hipérbola como de elipse? Porque se cumplen ambos en gama de las gráficas. La excentricidad C sobre A. C sobre A, listo. C sobre A. Listo. A ver, la excentricidad nos dice que es dos. Pero nosotros no le vamos a colocar directamente dos. Recuerden que la excentricidad es la forma más reducida. Entonces acá le cobrimos una constante. Y abajo sabemos que va a ir un unito. Uno por también una constante. Si simplificamos nos va a salir dos que es lo mismo que nos dice. Listo. si la distancia entre sus directrices es dos. ¿Cómo se calcula la distancia entre las directrices? O básicamente ¿cómo se calcula una directriz? La distancia entre las directrices es nada más y nada menos que vamos a escribirlo. distancia entre las directrices es igual a dos veces ¿cuánto? al cuadrado ¿ya? ¿sobre cuánto? sobre c listo nada más y nada menos que al cuadrado sobre c ¿y cuánto nos dice que vale todo eso? es igual a dos ya ¿qué es igual a dos? fácil simplificamos ¿se va? se va ¿cuánto nos dice bueno ¿cuánto va a valer al cuadrado? al cuadrado es igual a c si reemplazamos en nuestra ocasión principal de arriba de la excentricidad nos va a quedar que k al cuadrado es igual a c ¿pero cuánto vale c? ¿dos? k listo ¿cuánto vale k? ¿qué contes? dos si pon k k vale dos listo reemplazamos nuestros valores ¿cuánto vale c en total? c va a ir dos por k pero k ¿cuánto vale? dos dos por dos cuatro cuatro ¿cuánto vale a? dos dos ¿cuánto vale b? dos ¿cuánto vale b? es fácil recuerden que en la hipérbola se va a cumplir lo siguiente que c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b a ver con eso hay en bebé ¿cuánto no se acuerdan? ya vamos a ser juntos ¿qué? dos ¿qué? dos raíz de tres excelente dos raíz de tres ahora necesitamos hallar ¿qué nos piden? determinar la longitud del lado recto nos pide el lado recto ¿cómo se calcula el lado recto? el lado recto es igual a ¿cuánto? ¿de acuerdo? ¿se escucha? ¿se acuerdan? dos b al cuadrado al cuadrado al cuadrado sobre a sobre a nada más así se calcula el lado recto listo con los datos que tenemos replacemos lado recto es igual a dos veces ¿cuánto vale b? dos raíz de tres al cuadrado sobre a ¿cuánto vale a? dos entonces ¿cuánto me dice que? bueno ¿cuánto sale el lado recto? doce excelente doce agarro y marco mi respuesta ¿difícil? no sencillito no claro de compenudiar como ustedes llevan viendo son cositas nomás la notaría todo sale si se me acuerdan cuando ustedes mismos me van apoyando y sale a ver a ver a ver a ver cojan otra ya no me digan la 36 porque ya ustedes mismos han visto que volamos todos juntos la doce profesor la doce listo vamos ¿cuánto sale el lado recto? Gracias. Gracias. Gracias.